Muy buenas a todos y que tal estáis bienvenidos a la vida simple 2 y lo dejamos aquí en el anterior episodio que lo que hicimos fue construir Bueno construir, se nos jodió la casa esta Porque le di a construir pero no le di a que se construyera el ayuntamiento Sino que dije que se construyera lo que es la de esta del... la zona del constructor En fin, está este hombre aquí haciendo sus cositas, sus movidas Vamos a dejarlo que siga siendo sus cosas, tengo que hacer muchas... Vale, Edmund necesita más hachas, así que vamos a dárselas en un momento Edmund está... me parece que salen en el minimapa el nombre de estas personas Si no, vaya tragedia, en fin, vamos a hacerle esto en un momentito Vamos a hacerlo de metal Eso está bien Perfecto, y vamos a dársela en un momentito para que pueda seguir trabajando esto Bueno hombre, aquí está En su zona de trabajo, como debe ser Inventario Disfrutarás Bueno, debería que se pudiera que... Que se craftara su propia... Su propia... ¿Sabes? Que le de tú los materiales Y que él se vaya haciendo su propia hacha o... O lo que él vaya necesitando Tenemos aquí el portal del Nether que al final no le he activado y demás Eh... pero bueno, el caso Me he dado cuenta viendo más vídeos del... Uy mira, hay hierro, fíjate por donde Me he dado cuenta viendo tutoriales del... ¿Me he dado el nombre? Del mini colonies Que lo que no... algo que no he hecho Y es bastante básico Es lo siguiente Por cierto, ¿los barcos se cambian de color? Sí Han cambiado de color los barcos ¿Ves? Vale, necesito madera normal Madera normal Madera normal Vamos a talar este árbol un momentito Sin ningún problema y sin ninguna pena Opa, a ti Vale, vamos a hacer unos cuantos barcos Ahora lo vais a ver Pa, pa, pa Eh... Coño, la puta de esta En fin, cogemos esto y hacemos un barquito Y la cogemos y hacemos unos cuantos más Eh... son 5, 2, 3, 4 y 5 Y ahora hacemos así Y nos da el supply ship chest Y ahora esto Eh... Espérate que estoy pensando Estoy mirando el mapa Me estoy rascando también Ay, el costado Que gustito te quedas Por Dios Vale, vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Eh... Esto es básico Para empezar en el mini colon Esto es lo primero que tenéis que coger Y conseguir antes de... Que nada Para poder empezar Venga Hop Ay, muy bien Y ahora una vez que tienes esto aquí Le das aquí ¿Cómo? Tienes que estar cerca del agua, ¿no? Pero esto... Esto es agua, tío ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu rollo? Tienes que estar cerca del agua Más cerca Listo Voy a poner allí en medio A ver si así Turututu Pues no sé ¿Por qué no se activa? Debería activarse Un poquito más Ahí Va... Uy Me caí Vale, pues Vamos a ponerlo aquí Eh... Bueno, se ha construido el barco Un nuevo comienzo Nos han dado el logro Y ahora con esto conseguimos el town hall Y la vara de las construcciones Y esto es lo principal Que tenemos que pillar O sea Este barco Que nos da cama Nos da... Oh Uy, oro también, tío No me acordaba de esto Bueno, nos da bastante cosita Como podéis ver Placar, madera Mucha madera Perfecto 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 Vale Eh... Podemos quitar también esta madera Si queremos Esto es la cruce Esta no me vale Tío Esta no me vale Yo la necesito a la otra Así que es la que la black La black oa Que esta rara Y aquí nada Aquí hay glowstone Me la voy a llevar Solo pensé por un segundo Digo yo Hostia Para allá Leche me voy a pegar En un momento ¿Quieres entrar? Ahora Vale un montón De camas Dispenser No tienen nada dentro Glowstone Oh Y librerías Estupendo Estupendo Y seguramente Hay más escondidas Por alguna parte Vale Eso no Ahí Muy bien Pues Vale Como no No tiene pinta De que haya nada más En fin Ya tenemos librerías ¿No? ¿Cuántas tengo? No tengo 33 libros Y con 33 libros Pillo unas cuantas librerías En Montagastoria Las hachas Es que eres un ansia Compañero Ahora Estos son escaleras 54 madera No sé cuánto necesito De madera normal Para el de este Pero bueno En fin Me gustaría también Hacer aquí Un Un caminito Para llegar al barco Sin problema Porque es que Este barco Me lo pienso ventilar Pero fácilmente Hombre no Con toda la lana Ahí de colores Y demás Anda que no Anda que no Me lo ventilo En fin En fin Nos emprendamos el té Y a ver En Montillo Que no me creo Que tú Te has ventilado Dos hachas De hierro Las tienes aquí Tío ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién me ha pedido? ¿Qué? Necesito 12 librerías Necesito un hacha De mínimamente De piedra Y luego me han vuelto A pedir algo Creo ¿No? Necesito más Fields More Fields Espera A ver A ver si Field Va a significar Otra cosa Fields Campos Necesitan más terreno ¿En serio? ¿Necesitan más Más terreno? Es que no entiendo Exactamente Cómo le doy Más terreno Si el modo A lo mejor Tengo que ampliarlo Simplemente Supongo que se referirá Que tengo que ampliar La zona No sé Bueno Vamos a mirar Este tío Y de paso Terminamos aquí Uy Mira que desperdicio De madera Tío Que queda muy bonito Y tal Pero Es un desperdicio Vale Vamos a dormir Nosotros Y que la gente Se vaya cada uno A tomar viento fresco Perfecto A ver Cada uno A su sitio Tú Vale Las escaleras Importante Necesita Alfombra Negra Alfombra Negra Y esto Necesita Esto Vale Tengo que Mesa Grafteo Correcto Vamos a poner Esto Y lo libro Como era ¿Así puede ser? Sí Nueve librerías Uy Nueve librerías Toma Jack Nueve Y debería pelar eso Debería Pelar Me refiero a pelar El barco entero En fin A ver Vamos a coger Y vamos a hacernos Ahora Tengo más libros Porque no tengo madera ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Bueno Tengo bloque aquí De oro Vamos a guardarlos Y glowstone Y esto Y esto Esto puedo tirarlo El chisel Lo vamos a guardar aquí En el cajón de herramientas Spruce wood Aquí es donde estamos Metiendo las piedras Ok Y los libros estos Espérate Con la spruce wood Puedo hacer esta Y esta puedo hacer No me lo puedo creer Tío No No Bueno Espérate Ojo Y puedo recuperar Los libros Menos mal Vale 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 Tengo que tener mucho cuidado Con lo crafteo Porque es que prácticamente Se hace el color de todo ¿Eh? Que barbaridad Voy a pillar este árbol Mimamente Ahí Muy bien A tope con la lluvia De De plantas Ya Voy a plantar otro aquí Y otro aquí Y que leña Es otro aquí Pon Joder Tengo dos más Nada Nada Quita Tampoco quiero tener aquí La plantación padre Aparte que está aquí El colega haciendo su trabajo Le voy a quitar aquí Necesito cuatro carteles Vale Ahora te los hago Un momento Esto por aquí Y esto por aquí Y tengo dos librerías más Y ahora los carteles Los carteles Sing No, esto es cantar ¿No? Signo del pasado este de cantar Yo quiero buscar el cartel básico Sig Eso Sig Vale Estos son los carteles Estos guapos Que yo quiero Estos son los carteles Del Del de este Del tinker Vale Voy a usar cualquier tipo De madera Estupendo Eso quería saber yo Palo Y Un de esto aquí Esto aquí Y voy a tornudar Perdón Vale Guardamos esto Y Vamos a llevárselo Al constructor Buah tío Tengo una gana De terminar ya el ayuntamiento Para pasar maquinaria aquí Y hacer cositas aquí Pero las ganazas Que no os podéis hacer una idea Vale Y el granjero Esto a ver si lo puedo sacar Y aquí Porque Madre mía Necesito cuatro Necesito cuatro Inventario Lo tiene full Dame esto Anda Vale Vale Si Vamos a ir al barco Y vamos a pelarlo Bajamos esto Le sacamos un de esto Y vamos a reparar el El hacha Subimos esto Ok Vámonos Y necesita 108 De madera Ya Perfecto Pero para que necesita De 8 O agua Necesito de la madera normal Madera normal De Si De De la madera No de Los troncos No mentira Mentira De los troncos No de las placas Voy a intentar pelar Todo lo de arriba Primero Porque Es lo que me hace falta Da pena Encargarse el barco Este Vamos a quitarlo Con la manita Pero si Tengo un montón De lana La puedo teñir Puedo hacer hilo Por ejemplo Si veis Puedo pintarlo Todo de blanco Vale Vamos a subir arriba Que va a ser Más eficiente Vaya leche Ahora Que tengo mucha lana Para llevar a caída De alguno más Pero tampoco Pasa nada Me llevo esto También si quiero Podría ponerme Llevarme los cofres Total Bienvenido Sean Ya de paso Si me lo tengo que llevar Todo Pues me lo llevo Mira el colega Que ha entrado Me han dado tinta Y un calamar Esto es un snack Tengo Vale Nada Ya está Estupendo Estupendo Vale Vale Vámonos Con toda esta madera Lo que vamos a hacer Es intentar Pues Por cierto ¿Cuánto he pillado? No he pillado tanta madera En verdad Casi te sale más Eficiente Es verdad Que esto lo Lo partí Te sale más eficiente Ponerte a pelar Árboles Como un loco Que Que pillar la madera Individualmente Pero muchísimo Más rentable Vaya No sé Me he subido Aquí Vaya Hostia Me he pegado A ver Vamos para arriba Y vamos a tomar Aquí una tacita de té No me queda mucha Así que tengo que ir Haciéndome más Vaya Vaya buena Estupendo Ah no Vamos a acercar ahí Vamos a mirar Si Si necesita algo De lo que tenemos El El constructor Nuestro amigo Vale Cogemos el A la delta Y Que me caigo Y esta Que pesa Volando voy Volando vengo Ahora amigos Cofres Madera Madera Ok Inventario Vamos a quitarte Mierda De aquí Porque tienes Mierda Como por ejemplo La sapling esta Que todavía no sé Para que quieres Tanta tierra No No puedo Comprenderte Ahí lo llevas Venga Ponte a construir Hojoy He hecho una especie De De Sillita La habéis visto Vale Vamos a ordenar Aquí un poco Tierra Por aquí Mierda Por acá Madera 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 Y esto Lo que voy a hacer Es transformarlo Todo en hilo Y así es Toda blanca Si no ocupamos Mucho espacio Y en total Como esto Podrá Formar En hilo Pues Bienvenido O sea La comida Esta Pues yo que sé El calamar Aquí El botón Botón aquí La madera Aquí La tinta Aquí Esto Aquí Vamos a dormir Vamos a hacernos Más test Y vamos a mirar Que podemos Que Cuales son los tipos De tela Que necesita El colega Vale Y de paso También vamos a pillar Todos los arándanos Coño No quiero que te las comas Quiero que las pilles Pero que no te las comas Estupendo Vale Cogemos el pot Y el mortero este Y con el pot Vale Entonces con este pot Aquí está Y ahora con el mortero Y esto No mentira Esto era con el juicer ¿Verdad? Correcto Esto y esto Con la mitad Si Hacemos el zumo Vale Maravilloso Vamos a guardar aquí Un poquito de tierra Que no pasa nada Mejor Y vamos a ir A ver Si De que Le teñimos La de esta Vale 107 de madera Escuece Eso pica 107 De madera A ver Black Negra Ok Casualmente Hemos cogido Quinta Así que Has tenido Suerte Y por ahí Te vas a escapar Bueno Pero que casualidad Justamente Me entró el calamar Y necesito Tinta negra Esto lo cuento Y no se lo cree nadie Eh ¿Dónde está? Aquí Vale Ahora cogemos aquí Y vamos a tintar uno Porque Vamos a hacer la La de esta Con dos Vale Perfecto Uy Muy bien Y ahora Esto aquí Y esto aquí Tenemos alfombra negra Y creo que también necesitaba Verde Si no recuerdo Pero el verde El problema Green ¿No? Verde normal ¿Cómo consigo esto? Floral Green Powder Y esto se hace Con el Botania Y con esto Vale Pues eso me va a salvar Porque Pinta de que hay un Cactus Cactus Que haya desierto Por aquí cerca No hay Pero igualmente Podemos buscarlo Con la brújula Así que no hay Ningún tipo de problema Hola Ah Necesita más Vale Hoy lo cocino Tengo que matar más De estos Vale Necesito una estantería Más también Que podemos hacerla Un montón De cofres Los 107 De madera Básica O sea Lo que es El tronco Del árbol Necesita por lo menos 50 60 Slabs Si Necesita 60 Slabs 140 Es Es Escaleras Un cartel Buah Que barbaridad Tío Como pides Pides más Que un niño Tonto Vamos a hacer El cartel Que le falta Ya Ahí está Muy bien Toma Anda Que más Necesita Las vallas De la madera Oscura Y las escaleras De la madera Oscura Vale Vamos quitando Cosas de encima Por ejemplo Como los cofres Me los puedo quitar Las heladas Me las puedo quitar Las escaleras Me las puedo quitar Son cositas Que te puedes quitar Antes Aprovechando Que tengo esto Aquí Pues me las hago En un momento Las escaleras O las slabs Las slabs Creo que tiene pinta De que Puedo hacerlas antes Puedo hacerlas todas Y ya está Ahí Muy bien Y tengo que pillar Cofres Cofres ¿Cómo? Pero si las tienes aquí Esperate 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 que me he leído bien Necesito un hacha De grado máximo De piedra O sea Que las de hierro No te valen Eso me parece estupendo Y estas necesitan Más tierras No sé Más tierras Así simplemente Y llanamente Más tierras Ay Dios santo Vale A ver si me puedo colar Por aquí Nada ¿no? Pues nada Ahí coño Puse una de estas Joder En fin Ahí está Vale Pues Como necesito Necesito más slabs Debería pillar esto Pero aparte de esto También necesito la madera esta Así que me la voy a llevar También Y las vaya Porque es una pena Que no tenga Las de esta madera Si no Me las llevaba Sin ningún problema Ahí está Y escaleras También las necesito Así que Si están hechas ya Me las llevo Mira que hay una Quita coño Vale Esto está hecho Por escaleras Eso tiene que ser Escalera Esto si Tiene que ser escalera No No Termino antes Llevándomela yo Uy Joder Bueno En estos momentos Hechas de menos El tricapitator Hay un mod Que hace que los árboles Sean todos árboles Sean 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 XL Entonces Esperate Que estaba pensando Digo Necesito un calamar Voy a ver Si hay un calamar Cerca Pues eso Necesitas Que Necesitas Los árboles Los árboles Son de XL Entonces Tu Claro Lo único Tienes que hacer Es pillar Tu Hachita Una hecha Básica No hace falta Nada más Le talas La base Del árbol Y se Se tala Entero O sea Eso es una Verdadera Y absoluta Pasada Porque Claro Juntas Un árbol Gigante Un árbol XL Con encima La Vaya leche Con el Toda la madera Pues Eso está Rotísimo Yo se la Instala O sea Me acuerdo Cuando jugaba Hacía muchísimo Tiempo Sobre la 1.1 1.1 O algo por el estilo Lo que hacía Yo con estos Mods Era básicamente Lo ponemos aquí Esto aquí ¿Qué me tenía que Llevar yo Para allá? Esto pasa mucho Ahora se me Olvida esto Y no sé Que hacer Esta madera Es importante Que me la lleve Y estas vallas Y algo más Pero ahora mismo No cae Con que El cristal Llevar el cristal Para hacer Para allá Allí Por si Necesito Lo que sea Esto y esto Se queda aquí Ok Pues el caso Lo que hacía Era instalarme El mod Era como el Mini Colonies Pero como un reino El Tal of Kingdom Creo que era Pues eso Lo que hacía Era pillar El tal of Kingdom Y claro Tenía como comerciantes Y te instalabas El mod De los árboles gigantes Te instalabas El mod De los árboles gigantes Y al comerciarte Pues le vendes Yo que sé Es infinito Así que le vendes Toda la madera Que has pillado Entonces Pues claro Conseguís un montón De De dinero Y podías comprar Cosas Armas Fácil Hierro Oro Diamantes Te pillabas Una equipación Topetocha De diamantes Vale Vamos a hacer los paneles Creo que podemos hacer Un momentito Y son 12 Si no No he visto mal Vale Perfecto Ahora la madera Esta Necesito hacer Vallas oscuras Algo más que hacer Con la espruce Espruce Vale Las escaleras Vamos a hacer Los cofres Con la madera Esta básica Ocho cofres Eran cuatro Que necesitaba Tampoco Me lio Aquí Hace cofres Como un gilipollas Ah pues no Fíjate He dado Los exactos Vale Madera Vamos a hacer Las escaleras ¿Cuántas escaleras son? 106 Podría darte Una especie de lista ¿Sabéis? Con la lista Pues tú Voy mirando Todo lo que necesitas 32 ¿Qué pasa? Te inventaré lleno otra vez Correcto Tienes alimentario lleno Espruce Esto no te vale Me has dicho La tierra Tampoco te vale ¿Dónde está? Aquí ¿Listo? Para que veas Necesito un montón de cosas Necesito dos alfombras Más negras De estas Vamos a ir a dormir Para que pueda Este hombre Empezar a construir A este tengo que hacer La hecha de piedra No se me puede olvidar Tengo madera Si tengo palo Voy a quitarle un poco De piedra A este tío Inventario Dame aquí Tres Por favor amigo Espérate que he perdido Piedra normal Y te voy a darle también Vale Gracias a Dios No Un hacha de piedra Vale Vamos a volver A nuestra Esta Voy a darle El hacha de piedra A este hombre Y no se si puedo Recuperar Las hachas de metal No se si puedo Recuperar metal A ver Que son seis de metal Que tampoco Es el fin del mundo Sabes lo que quiero decir Pero 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 no se Eh Estaba mirando yo Que iba a mirar Mejor dicho Hmm Edmund Que iba a hacer yo Tío A mirar El hacha Axe A ver la recipe Que tiene Si Las utilidades Me No No puedo Recuperarlo No pasa nada Disfrutalas Lo importante De esta vida Es disfrutar Vale Vamos a guardar Las cositas Que ya Hemos ido terminando Por ejemplo El cristal este Los palos La soga Que esta La tierra La estoy metiéndola aquí Esta puerta aquí Esto aquí Necesito Dos de lana Y uno de tinta O dos de tinta También Uy Se me ha bugueado Vale Si Es con Uno de tinta Uno de Es una lana Teñida Y otras Tres Alfombras Vale Tengo las Alfombras Ahora debería Talar esto Uh es que No Mejor me voy a buscar En el siguiente episodio Me pongo a buscar Biomas Y demases Y mejor Es que en verdad No he explorado nada Del mapa A lo mejor Tengo aquí un pedazo De bioma Con todos los árboles Y todas las cosas Y estoy aquí Haciendo gilipollas Es que eso no lo sé Vale Jordien está ahí Construyendo Así me gusta Toma las alfombras Me faltan las verdes Me falta una librería Me falta Cuatro cofres No tengo madera encima Voy a hacerlo en un momento Cuatro cofres Sería ocho por Cuatro treinta y dos De madera Veinticuatro Veinticuatro A esta me la llevo Y planto esto Muy bien Esto Me llevo esto Y digo Y las saplings Y siempre tengo saplings Ahora Una aquí Otra aquí Otra aquí Esta aquí Y esta aquí Perfecto Ahora si puedo hacerle La Los cofres que le faltan Smankard está petando Ahora Ahora Seis cofres Mira me quedo con dos Perfecto No perfecto Y tendría la madera oscura Esta aquí encima No me he traído la madera oscura En serio Me he quedado sin madera oscura Mejor dicho Creo que me he quedado sin madera oscura Que eso me Me resulta más familiar Vale Pues tengo que pillar un montón De madera normal Un montón de madera Oscura Para terminar de hacer las Las fence Y las Las escaleras Y las vallas Un montón tampoco Tengo que pillar Madera oscura Vale Si Necesito la madera oscura Para Para la La de esta Las vallas Y las escaleras Un montonazo de madera Para hacer las slabs La librería que me falta Y los troncazos Y luego necesito La madera super oscura Para hacerme Dos puertas de madera Super oscura Así que vamos a dejar el episodio Por aquí Ya hemos 36 minutos de vídeo Los dos últimos vídeos anteriores Eran de unos 50 minutos aproximadamente Pues compensamos Y ahora coger con la brújula esta Y me pondré Bueno, lo mejor ya la haré en el siguiente episodio No quiero hacer nada fuera de cámara En el siguiente episodio directamente Pues cogemos Y nos vamos a buscar lo que yo necesito Lo único que voy a hacer es coger Y voy a hacer aquí unas cuantas Unos cuantos kits de reparaciones Y nada más que decir Vamos a comer Y terminamos el episodio Estoy un poquito parado hoy Porque no sé Me veo Como muy pensador Y me veo más pensativo Que activo Y a veces bueno A veces malo En fin Esto aquí Estupendo Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!